Amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y el día de hoy quiero compartir con ustedes un video muy importante debido a que es en conmemoración a la vida de este gran artista mexicano que como todos sabemos ha fallecido recientemente así que bueno pues mi sentido pésame para todos sus seguidores, para todos sus fans, para su familia pero bueno pues que esta sea una oportunidad para nosotros de valorar y recordar esta gran carrera artística y todo este recorrido que ha tenido en su vida así que es por ello que quiero que ustedes y yo veamos este video sobre su vida Vicente Fernández ha sido sin duda alguna un gran personaje de México y no solamente en México sino para el mundo y es que yo puedo decir, puedo dar constancia de que en Colombia escuchamos mucho la música de él bueno debo decir que en general la música norteña, rancheras, pero especialmente de él claro que sí, les puedo asegurar que si ustedes van a Colombia y le preguntan a cualquier persona de la calle o del común que si saben quién es Vicente Fernández, les puedo asegurar que hasta les van a cantar a grito herido una de sus canciones porque es que quien no se ha pegado su traguito, quien no ha tenido su entusada bajo las canciones de este gran artista entonces pues bueno, quiero que se queden conmigo acá y me acompañen a conocer un poco más acerca de lo que él hizo en su vida obviamente yo he tenido la oportunidad de ver sus videos, de ver sus películas, de escuchar sus canciones de querer tomarme el traguito también cortavenas tal cual, es que a mí me encanta la música si ustedes lo saben pero antes de que empecemos con el video me gustaría hacer un paréntesis para contarles que este sábado que pasó este sábado 11 de diciembre del año 2021 estuve en Paseic gracias a que Jaime, un suscriptor que me encontré la otra vez en Times Square me comentó que iban a hacer una reunión pues en conmemoración a la Virgen de Guadalupe como ustedes saben, este día fue la celebración por su aniversario ya casi 500 años desde su aparición yo también sé que la Virgen de Guadalupe es un gran personaje, muy importante en la cultura mexicana así que allí nos encontramos, viene Ideito, ahí lo estoy editando, denme un poquito de tiempo porque yo misma tengo que hacer todo y pues obviamente también tengo mi trabajo, entonces no lo puedo hacer tan rápido como me gustaría pero aprovechando esta oportunidad quiero dar las gracias a Jaime que me obsequió esta muñequita tan hermosa es una muñequita de Querétaro, él es de allá y me estaba comentando que las tribus indígenas o los grupos indígenas hacen estas muñequitas, inicialmente las hacían para que los niños de allí jugaran porque eran de escasos recursos pero después se fue convirtiendo como en todo un ícono y miren qué linda, qué colorida está así que ya tengo mi primer regalo de México y obviamente de uno de ustedes, mis suscriptores que les agradezco mucho por el cariño, qué bonito de verdad que me expresen todo eso porque soy literalmente una extraña pero que a ustedes les nazca, de verdad muchas gracias y no solo se quedó con eso, sino que miren lo que me ha dado esta botellita de tequila tequila de José Cuervo, dice tequila reposado 100% de agave la peda viene porque viene, pero no hoy, tranquilos y como yo todavía no quiero abrir la botella porque tengo por acá otra ya abierta que la habíamos empezado cuando fue la... la habíamos empezado cuando fue la independencia, si no estoy mal, entonces por acá me voy a tomar también al final un tequilita en... por acá está... me voy a tomar un tequilita en nombre de Vicente Fernández, por supuesto que sí quién no relaciona a Vicente Fernández con un buen tequila, así que ustedes y yo vamos a brindar por la vida, por la vida de él, por este montón de canciones, de arte, de música que nos ha dejado a la humanidad y que ha sido un ícono, ustedes lo saben perfectamente, un ícono de México así que sin más empecemos y acompáñenme a ver esta historia sobre su vida considerado un símbolo de la cultura ranchera y uno de los artistas más populares en México su trabajo le ha valido innumerables premios y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood esa estrella no es de un artista, esa estrella es de México para ustedes a lo largo de su carrera de más de 5 décadas, ha vendido más de 75 millones de copias en todo el mundo por tu maldito amor este es un viaje en la máquina del tiempo y la exitosa vida y carrera de... Vicente Fernández esto se los días en años... 1940 nace un 17 de febrero de 1940 en Guenditán el Alto, México bajo el seno de una familia muy humilde desde muy niño se vio obligado a trabajar en diferentes oficios para poder ayudar en la manutención de la casa después fui pintor, después a ver lavando coches el chiste era no llevar dinero a la casa a pesar de su adelantada madurez Vicente se permitía soñar como un niño cualquiera y ese anhelo era ser cantante como su ídolo Pedro Infante a quien conoció en una plaza y yo decía que se sentirá tocarlo, saludarlo, será de verdad tanta admiración le tuvo a Pedro que cuando ya era toda una celebridad le gustaba imitarlo ante las cámaras y siempre exclamaba al inicio esto va con mucho respeto a los 8 años le regalaron una guitarra que empezó a rasgarla y a la vez cantaba rancheras que oía en la radio además de montar caballo para 1954 su ambición por la música lo llevó a entrar a un concurso amateur en Guadalajara en el que danó el primer lugar y desde allí no paró empezando a tocar en restaurantes y bodas pues algún día, algún día yo voy a tener a sacar a mi padre todo lo que yo he soñado para mi padre 1960 con 20 años Vicente deja su pueblo natal para embarcarse a una gran aventura en la capital pero primero actuó en un programa de televisión llamado La Calandria Musical luego ingresó a trabajar en el restaurante El Amanecer Tapatí en 1963 volvió a reencontrarse con una vecina de la infancia que se convertiría en el amor de su vida y ella sería María del Refugio Abarca Villaseñor mejor conocida como Doña Cuquita según cuentan el mexicano abandonó la relación para enfocarse en su carrera pero al verla con novio le dijo te doy 10 minutos para que termines con él porque tú y yo nos vamos a casar y ella fue la mujer que pasó junto al Chente las más sombrías penurias económicas hasta su éxito Vicente cuenta que su primer hijo nació a los 6 meses y como no podía pagar la incubadora tuvieron que agenciarse en casa con lo que había para lograr que sobreviva en un cuartito le pusimos botella de agua caliente a un novicecito tuvieron que hacerle como 4 o 5 operaciones para que quedara 1964 con 24 años de edad se unió a él Mariachi Amanecer de Pepe Mendoza y el mariachi de José Luis Aguilar asimismo empezó a tocar puertas a las diferentes compañías discográficas sin éxito alguno pero justo antes del amanecer del 19 de abril de 1966 Javier Solís, el cantante más popular de México en ese tiempo murió por complicaciones de una operación en la vesícula ocho días después de la muerte de Solís las cosas cambiaron para Vicente Fernández muchas de las compañías discográficas que lo habían rechazado lo empezaron a llamar así firmó contrato con CBS México grabando su primer álbum debut titulado La Voz que Usted Esperaba en 1967 con éxitos como Perdóname Perdóname y Cantina del Barrio Cantina de mi barrio luego seguirían tres álbumes más con canciones como Soy de Abajo Soy de Abajo Ni en Defensa Propia Ni en Defensa Propia y Palabra de Rey Palabra de Rey 1971 no conforme con cantar y grabar Fernández extiende su trabajo en el cine y debuta en Tacos al Carbón Usted no tenga el confrero, mire yo le voy a poner un apartamento al estilo americano en el 73 rodaría tres películas en un año destacándose en Tu Camino y el Mío y uno y medio contra el mundo Oiga señorita yo no la conozco a usted Pero a pesar de que Fernández incrementa su popularidad aún no era muy conocido pero eso cambiaría en 1972 con su álbum Arriba Buen Titán con el éxito Volver Volver que se convirtió en himno de la música ranchera y rompió todos los récords de ventas de Hispanoamérica España y Estados Unidos 1973 Fernández era el nuevo rey de la música ranchera y así empezó su inolvidable e impresionante lista de éxitos con temas como Las llaves de mi alma A mi mamá le encanta esa Que te vaya bonito Escritas por José Alfredo Jiménez Durante 20 años Vicente compaginó el canto con la actuación Llegando a participar en 34 películas antes de retirarse del cine en 1991 Entre sus películas más representativas están La Ley del Monte de 1976 El Taur Cántame una canción Martín Nuestra canción El Coyote y la Bronca Sinvergüenza pero Honrado Tremendo voz Estoy en mi derecho Bajadero Mugrosa sinvergüenza Pero Honrado Y la última en el 91 titulada Mi Querido Viejo Quiero dedicarle con las mismas palabras La canción que a mi abuelo le gustaba Para ti papá Para ti Mi querido viejo Donde también participa su hijo Alejandro Fernández Y juntos protagonizan una de las escenas más conmovedoras del cine mexicano En este año ve la luz El Taur Un disco publicado luego del lanzamiento de la película con el mismo nombre Y que forma parte de la lista de los sin discos que debes tener antes del fin del mundo Aquí se destaca la canción que da título al lado Y cuando yo quería ser grande A principios de los 80 El gente ya estaba acuñado como uno de los ídolos de México Y cada uno de sus discos se vendían como pan caliente Esta década nos deja clásicos como La Diferencia A mi manera Mujeres Divinas Ay me encanta Mujeres Divinas es mi favorita Y por tu maldito amor Por tu maldito amor 2007 Ay me encanta no es que tiene muchas En el nuevo milenio publica Para Siempre Vendiendo más de dos millones de copias en todo el mundo Los cuatro sencillos ocuparon las primeras listas en los billboards Y estos son Estos celos Estos celos se hacen daño Para siempre Y me amamos Para siempre El chofer Y el último beso El álbum hizo que Fernández ganara el premio Grammy Latino Al mejor álbum ranchero Cuatro premios oye Y una nominación al Grammy En 2012 lanza su álbum junto a su hijo con los temas Cuando manda el corazón Cuando manda el corazón Y qué bonito amor Qué bonito amor Luego seguirían otros discos igual de exitosos como los anteriores Hasta que en el año 2016 Luego de haber superado el cáncer de próstata Vicente se retira de los escenarios Con el último concierto titulado Un Azteca en el Azteca Por ser la última actuación De mi carrera Donde cantó alrededor de 45 canciones Como lo dijo Se retiró de los escenarios Más no de la música Y eso podemos notarlo en su canal de YouTube Donde sigue publicando covers Fernández es el último gran representante De la música ranchera mexicana Ni Solís, ni Infante o Negrete Tuvieron la fortuna de enfrentarse a las leyes del tiempo Vicente lo superó Y no hay alguien que lo sustituya Tiene más de 80 años Y su voz sigue tan intacta como en sus inicios Eres un grande Chente Y este fue un viaje en la máquina del tiempo En la exitosa vida y carrera de Vicente Fernández Síguenos para seguir compartiendo más contenido Uno se queda de verdad sin comentarios Ante tanto talento Y de verdad que películas, canciones icónicas Únicas que hacen vibrar al que sea Que hacen coger el tequila a quien sea Y decir huepuchas Que con esta voz de este hombre Con ese vibrato que tenía Yo lo veía pues en los conciertos Obviamente no tuve la oportunidad Y ya hubiera querido yo ir a un concierto de él Pero es que uno lo veía Y con tremenda potencia Y se ponía el micrófono como un metro Y aún así se escuchaba perfectamente Y bueno Él sí, digamos Le dejó este legado a sus hijos Y obviamente ellos tienen su propio estilo Su talento Pero es que tenemos que ser realistas Igualar a esta voz A este carisma A este deporte A este talento La verdad es que la vara está muy alta Y bueno Pues no sé ustedes qué opinen En cuanto a los hijos Como son como artistas A mí Alejandro Fernández me gusta Me parece chévere y bien Pero definitivamente Pues es que no, no No se compara No se compara con este Gran, gran talento Gran voz Y ahí es cuando uno dice Oiga, no, sí Hay que entrenar la voz y todo Pero es que ahí ya uno nace con el talento Porque es que por más que ustedes la entrenen Si no tienen ese talento natural Pues complicado Y bueno Nos vamos a tomar el traguito Lastimosamente no me puedo poner una cancioncita aquí Por temas del copyright Porque YouTube empieza a molestar Porque así no Mejor dicho Como decimos en Colombia Mejor dicho Pero nos vamos a tomar un tequilita Por la vida de Vicente Fernández Vamos a tomarlo como siempre Como ustedes Positivamente Y bueno He aprendido De ustedes los mexicanos Que celebran la vida de las personas Y obviamente pues no la muerte Así que nos vamos a quedar Con todas las grandes canciones Y películas Que nos ha dejado este hombre Y es que yo me alcancé a ver Un par de películas Les cuento Porque a mi mamá Y a mi abuela Y a mis tíos Y a mi familia Les encanta a Vicente Fernández Entonces Aquí hagámosle Dice Drinking promotes freedom of speech Tomarse un traguito Promueve la libertad de hablar La libertad del hablar Así que hagámosle Uy Y esto aquí es entre semana Pero hagámosle Hagámosle Saludcita Saludcita Por usted Vicente Fernández Por la vida de este hombre Y pues el sentido pésame Para su familia No hay sí Nada más que decir Pero quedémonos con lo bueno Vuelvo y digo Así que salud Y si ustedes tienen El de ustedes allá Aquí hagámosle Salud por Vicente Fernández Uy Yo la verdad No creo que nunca vaya A dejar de hacer caras Cuando tome tequila Es rico Pero es Es fuerte Con uno Ya 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 Estoy bien Ya 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 La verdad es que Si es más fuerte Que el aguardiente Me faltó el limoncito Y la sal Y listo Pero bueno Aquí Aquí le hicimos Estuvo Buenísimo Buenísimo Así que bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Espero que lo hayan disfrutado Y que hayamos podido Aprender juntos De esta gran historia De vida Y es que me pareció Algo muy curioso Como Uno Uno tiende A ver El éxito De alguien Solamente Cuando está allá arriba Y uno dice Guau Espectacular Tremendo artista Increíble Porque uno lo ve así Como que fue Ya estás ahí Punto Pero si uno se pone a ver Toda la vida Y las historias De los artistas Es súper Sufrida Es muchísimo Sacrificio Es mucho trabajo Y yo creo que Es lo que uno no ve Porque uno siempre dice Ay tan chévere Ser famoso Tener dinero Tener fama Tener la vida Que tienen No 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 es así Es una vida Llena de muchos sacrificios Y yo creo que eso A uno lo tiene que aterrizar Como ser humano Miren ustedes Todas las cosas Que él contaba Que había pasado Con su hijo Y yo creo que Al ver Todas estas cosas Me hace entender Como él siempre fue Tan humilde Tan gente Del pueblo Como decía él Esta estrella O este premio Que está aquí No es mío Es del pueblo mexicano Entonces Chévere que Nunca se le subieron Los humos Como dicen por ahí Sino que tuvo Los pies en la tierra Y siempre Cantó Y actuó Para el pueblo Como él decía Si la gente me aplaude Aquí voy a seguir cantando Así que bueno amigos Espero que hayan disfrutado El video Tanto como yo Recuerden que Si quieren apoyarme Es muy fácil Y es gratis Lo único que tienen que hacer Es darle un like A este video Suscribirse a mi canal Y activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ningún video Ustedes ya saben Mi frase Mi corazón Es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos En un próximo video Chaito 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 Chaito